Unos 700 refugiados y migrantes llegaron al puerto de Elesina el martes, mientras las autoridades griegas trabajan para reubicar a cientos de migrantes del hacinado campamento de Samos. El gobierno de Grecia ha prometido endurecer el procedimiento de solicitud de asilo para los migrantes y acelerar las deportaciones a medida que las autoridades luchan para hacer frente al aumento de los recién llegados. El proyecto de ley presentado al Parlamento y publicado el martes también exige criterios más estrictos para evaluar las solicitudes de asilo y un mayor uso de la detención. Un aumento en la llegada de migrantes y refugiados durante el verano ha ejercido una gran presión sobre las islas griegas, cerca de la costa turca, donde permanecen más de 25.000 solicitantes de asilo y migrantes, principalmente en campamentos superpoblados. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.